Acompañadme, os voy a mostrar una nueva especie que se ubica en todo el mundo, el argentino. Aunque son amigables, no se les debe mirar mucho tiempo. Tiene una gran espalda y unos buenos bíceps y brazos. Como veis, está evolutivamente preparado para subirse a cualquier sitio en caso de ganar la Copa del Mundo. Mirad, ya está, ya me va. Da igual a la distancia a la que esté un argentino. Si quieres ver uno de cerca, usa este reclamo. Debería aparecer... Mirad, ahí está, lo hemos encontrado. Bien, y este ha sido el programa por hoy. Para terminar, nos despedimos con una copa. ¡Copa! Vaya, mirad, mirad, tenéis que ver esto. Hemos encontrado a un francés. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!